Los residentes de la colonia Los Nogales de San Salvador, San Salvador, denuncian la calle principal en mal estado. Debido a las lluvias de los últimos días, se ha formado un agujero y temen que la calle se siga deteriorando. Piden a las autoridades la pronta intervención para la reparación. En la colonia El Paraíso de San Salvador, se reporta un trabajo inconcluso de Anda. La temporada lluviosa y el paso de la tormenta Amanda provocó que la 24 avenida sur de esta localidad prácticamente se lavara. Los residentes piden a Anda finalizar el trabajo de restauración de esta calle a la brevedad. Residentes de la colonia Buenos Aires, San Jacinto, San Salvador, denuncian la formación de una cárcava en el pasaje La Paz frente a la casa número 10. Piden a las autoridades correspondientes ayuda para evitar que siga expandiéndose. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240.